Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no respires, no me subestimes, no te excites Que dolor, que dolor, no sé Por fin sabremos algo nuevo de Death Stranding Y esta semana hay conferencia, o sea, sí conferencia y después va a haber un direct de Pokémon, el nuevo Yo soy Folky y estas son las Parkes BG News de hoy Comenzamos con noticias del mejor amigo de tierra, sí es tu mejor amigo de tierra, sí lo es Yo todavía me impresiona la vez que lo vio y lo saludó y todo, así como si fueran amigos de toda la vida Estamos hablando de Suda51 Ah, no era de mi Folky En un anuncio por parte de Grasshopper Manufacturer, ¿así se llaman? Sí Manufacturer, ¿por qué le ponen manufacturer? Ni que fueran jóvenes chinos, que esos sí manufacturan, vean China Pues resulta que nos acaban de decir que Travis Strikes Again llega a Playstation 4 y a PC Travis Scott Strikes Again Travis Scott No, solo es Travis, el Scott es el otro ese que vende cosas caras Sí Recordemos que esta pequeña franquicia, pues este, más bien spin-off, ¿no? Este, pues salió primero, pues en Nintendo Switch y pues hasta el momento, pues solo usted era exclusivo de esa consola Pues ya ahora ya no Aunque, pues recuerden que, pues el título original, No More Heroes, pues sí había salido primero para Wii y después salió para Playstation 3 Aunque el 2 no salió del Wii, ¿verdad? No, ahí se quedó ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué ya no les dio lana para hacer el port? Ya no alcanzó Dile a tu amigo, tío Este, grande, gran, este, mucho fanservice en esos juegos de No More Heroes Mucha, este, waifu, mucho, pues es que es otaku Travis, ¿verdad? Sí Sí Y a este le gusta mucho la puñeta Pero bueno, el chiste es que pronto los jugadores, fans de este juego, de Travis, pues ya lo van a poder jugar en Playstation 4 Y PC Aunque Xbox no, ¿verdad? No ¿No? Abajo Abajo Este, no, Xbox no llega para Xbox Chingado Seguramente, pues las versiones de PC y Playstation 4, pues van a tener algunos cambios Ya que no creemos que, pues vengan playeras con temas de Nintendo en la de Play 4, ¿verdad? O quién sabe, tal vez sí, ¿verdad? Ya son amigos y novios Ya son amigos Ya son amigos Ya son amigos Ya son amigos Todos se están uniendo para, este, darle en la madre A Stadia Sí, Stadia, ¿verdad? No darle en la madre, pero competir, ¿no? Si sale una playa de Pokémon en Play, ya perdió tierra Sí, ya perdió Ni hay en Switch Pero vas a perderte Pero vas a salir primero en Play Y en noticias de Bloodstained Ritual of the Night Pues resulta que ya hay más noticias sobre el DLC Y hay muchos fans enojados Chingado, todavía ni salías enojado Algunos ¿No todos? No, algunos ¿Tú te enojaste, Tierna? No ¿Te enojaste tu adro? No Entonces yo no me enojé ¿Fans en plural es fans o fansese? Los fansese Los fansese Los fanses Los fanses Los fanses Para el día de lanzamiento, el DLC llegará, pues, de forma gratuita Y este incluye, pues, ahí el modo Speedrun El modo Buzz Rush Y ahí un trajecito para Miriam ¿La de la Academia? Sí ¿Sí? Sale ella Saludos a Miriam de la Academia Saludos Saludos a la camarita Tiempo después veremos, pues, más actualizaciones Donde está el modo multiplayer ¿Qué otro modo? Modo, pues, para los demás personajes Ya que, pues, va a haber más personajes Y a ver qué más pasa Y el día de lanzamiento también va a haber un DLC de paga Que va a costar $9.99 dólares Donde, pues, vamos a tener ahí un higarashi Uy Un higarashi Que pelea, pelea Que pelea ¿Va a tener su sombrerito y su látigo? Sí ¿Ya lo vieron? ¿Sí sale? Sale látigo ¿Trae katana así como, este, cuando nos lo topamos? Sí, sí, sí Si no, no lo quiero Bueno Katana y sombrero y tejana Así Era en combinación, eh Y barbita Y barbita Siempre tiene barbita Y bigote Uy Y aquí, pues, es donde entra el drama Resulta que este deal sí va a llegar gratis Para todos aquellos, pues, que dieron lana Cuando era un Kickstarter Sí Entonces es exclusivo para ellos Pero es que luego Votaron ¿Y luego qué? Votaron en Kickstarter De si se lo vendían a los demás Y ganó el sí Pero los que dijeron que no Son los embutados Ah, ya, entonces no son tantos Envidiosos Sí, son los envidiosos Son los envidiosos Pues, ¿qué tiene, hombre? ¿Qué tiene? O sea, si no apoyaste el proyecto desde un principio Pues te chingaste Por eso es bueno apoyarnos Pero bueno, después de tantos Dimes y diretes Pues el juego ya Ya va a salir Después de tantos retrasos Y va a salir el próximo 18 de junio 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 De Star Ocean Square Enix confirmó Que el remake Que vimos allá Por 2007 De Star Ocean Del primero Para PSP Pues va a llegar A Nintendo Switch Y Playstation 4 Wow ¿Te emociona esta noticia? Sí, a mí sí A ti sí Por eso la pusiste, ¿verdad? Exacto A mí este Yo creo que no Para mí no, ¿eh? Pero pues espero Que muchos de ustedes Estén emocionados Aunque la información Que tenemos Pues es un poco vaga Pero pues ahí nos llegó Este, una nota Digo, más bien un rumor Medio cierto Pues resulta que el juego Está siendo revampeado O sea, le están metiendo mano Para que sea bonito Pues en resoluciones Pues es que Arriba de 1080, ¿tierda? Este, Switch 720 ¿Switch 720? Como siempre Pero ya confirmamos Que ha salido El nuevo Switch, ¿tierda? Ah, entonces 1080 Hay 1080 Y Play 4K Bueno Ya veremos en E3 Qué más detalles Nos dan de este juegazo Según tierra ¿Sí es un juegazo, tierda? Es un juegazo Bueno, pues ya miren A esta recomendación de tierra Pues ya veremos Si sí es cierto Que lo más seguro Es que sí, ¿verdad? Pues ahí vamos a ver Este, todo súper bonito Y en noticias de Pokémon Y de The Pokémon Company Pues resulta que Pues hoy en la mañana Nos despertaron Con una notición Pues va a haber muchas cosas En esta semana Y en la que entra Ándale Por ahí de las 8 de la noche Del martes Pues nos van a streamear Una conferencia Directamente desde Japón ¿Lo vamos a entender, tierra? ¿Va a ser? ¿Seguro trae subtítulos? Seguro ¿O traductor o traductor? No, no, no No confirmamos tierra No confirmamos nada Pero lo más seguro Es que sí Ahí le metan tal vez O haya varias conferencias Una ahí con una traductora Esperemos que esté padre Pues ahí nos van a echar Pues va a haber información ¿Verdad? Del siguiente Pokémon De todo, de todo ¿De todo? No solo de Pokémon Sí Ándale Y con este anuncio De la conferencia Pues también nos agregaron Que el próximo 5 de junio Va a haber un Nintendo Direct Es este Pues exclusivo Más bien Que solo van a hablar De Pokémon Shield Y Sword Y la neta Pues sí nos emocionó Ya vamos a ver Yo creo que más cosas De este nuevo Pokémon Agents of Shield Sí Así va a llamar Saludos a ellos Y pues ya que están separando Estos anuncios Pues este Yo creo que en la conferencia Va a haber Pues anuncios Este Grandes Tierra Este Sí nos van a sorprender O sea ya que Si solo va a haber Un Nintendo Direct Exclusivo Para el puro juego Yo creo que en la conferencia Nos van a soltar Otra cosa Tierra Este Pokémon Go Pokémon Go La película Este ¿No? Pokémon Go Pokémon Nuevo Pokémon Godos Pokémon Godos Así va a llamar Es para los Godines Para los Godines Efectivamente Pokémon Godos Espérenlo ya Y para cerrar Pues tenemos Noticias Sí por fin Nos dio ahí Tu tío Kojima Más noticias De Death Stranding Si ustedes son fanáticos De Hideo Kojima Y siguen todas sus redes sociales Pues ya se habrán dado cuenta De que Pues ahí nos estuvo Ticiando Pues ya desde hace semanas Anda de spam Cosas de Death Stranding Sí anda muy spamero Ahí ya Oye ya no ha subido comida Como que ya Ya se acabó Su moda Es que ya no come Ya no come Ya no lo dejan comer De tan en chinga Que lo traen Ayer por ejemplo Lanzó ahí un video Ahí medio raro Donde se veía Pues ahí una silueta De una manita Y en la manita Salían ahí varias cosas Y solo tuiteó Y decía Create the rope O sea Este Crea la cuerda Hoy volvió a tuitear Dos con lo mismo Hoy volvió a tuitear De seguro Ahí hay mensajes ocultos La banda ya se puso A descifrarlos No Unos dicen Pero nadie le ha atinado ¿Nadie le ha atinado? Pues a ver qué pasa Sí es que solo es Así todo negro La silueta De una manita Y pasan cosas En la manita Y este Pues esa manita No está desconchabadita Y pues el día de hoy Nos dieron otro tweet Donde pues vimos ahí Que 29 de mayo Iba a haber algo Y luego 30 Si vienen en Japón Y pues la neta La pregunta aquí es ¿Ya veremos Acaso la fecha de lanzamiento De Death Stranding? Ya, por favor Ya Yo digo que no Yo también Yo digo que no Te van a mostrar solo más Gameplay O un nuevo personaje Es un cabrón Ajá No voy a decir quién Saludos Death Stranding Dale este año Y es este Es fuente confiable Es fuente confiable Y es alguien De retail Y sale con Delato Fuzz Entonces Ándale Ándale Entonces este Este año Pues no van a entre Los de Playstation Pero pues mira Ya están soltando Ahí este Noticiones Entonces este Muchachos A ver si nos dan La fecha de lanzamiento Ya Digo está Está inocente Pensar que sí Pero qué tal Que te den ese Putazo Y qué tal Que te digan Ah sí sale Pero es La primera parte Y van a ser dos La acepto Y yo también La aceptaría Digo ya nos dieron Un Ground Zeroes Imagínate que No más era el prólogo Yo lo pago otra vez Yo quiero estrenar Este Play 5 Con Death Stranding Yo también Yo también fíjate Este sí me gustaría Estrenar consola nueva Con un gran juego Uff Y bueno muchachos Estas fueron las noticias De hoy No olviden checar Todos nuestros contenidos Tenemos ahí un Let's O.G.A. Del Xenos Blade La neta sí había Mucho Xenos Mucha waifu Estuvo muy padre Estuvimos yo y tierra Ahí hojeando Mucho Xenos Y mucho sable Ándale Pues ahí este Este suena raro Pero sí Y este también Tuvimos ayer Un gameplay Este De Yushi's Cookie ¿Verdad? Sí Ahí para que lo chequen Un nuevo campeón También literal Un nuevo campeón De Yushi's Cookie ¿Y qué más tenemos Adro? Mañana Rage 2 Mañana vamos a tener Un gameplay de Rage 2 Manolo pues este No pude venir a decirlo Ya que está Chambeando ahí Está ocupado Ya esperen pronto Sus playeritas muchachos Bueno muchachos Ya saben Este es el mejor canal De videojuegos Que existe en YouTube Y todo el internet No olviden suscribirse Darle like Compartir este video Darle a la campanita Para que Cada que subamos un video Les llegue y digan ¡Wow! Un nuevo video De Batcave Y se emocionen Y tengan un día muy feliz Ya lo saben Yo soy Folky Eso pasa Oye Folky Ya va a empezar Barque de 3 Ya va a empezar Barque de 3 muchachos Ya este ¿Cuántos días quedan? Dos semanas Dos semanas Entre dos semanas Ya vamos a estar en chinga Con Desde Se viene ¿Se viene a la chinga? ¿Vas a hacer el real? No Sí, sí Va a ser Así De repente Vas a voltear Va a entrar Manolo Y se van a escuchar risas Ja, ja, ja Así va a pasar Sí, sí Sí, sí Sí va a pasar Ya saben muchachos Barque de 3 En dos semanas Ahí para que La mejor cobertura Ustedes ya lo saben muchachos Yo soy Folky Y fonalab ¡Gracias!